¡Ya me agarro el pasadito y juego con el barrio! ¡Ya me dicen que todos los cabos, que todos los cabos están mal! ¡Ya me empezaré esto, ya me empezaré esto! ¡Ya me dicen que todos los cabos, que todos los cabos, que todos los cabos están mal! ¡Yo! ¡Yo! ¡La quesadilla de tu abuela! ¿Qué tal esas subtítulos? Nos encontramos en unas horas del Viva Latino 2019 Y ahora me va a tocar participar, porque no mames, se juntaron dos cosas chingonas El pinche universario de mis carnales, los pinches rastrillos, me pidieron que los presentara Y también se junta 50 años rocanroleando de mi carnal, el Alex Lora cabrón Y me habló la chela, me habló la banda y me dijo, ¿sabes qué? Vente, rífate, queremos que te subas a cantar una de las canciones con nosotros ¡A huevo, güey! Ahí voy a estar el pinche peluche del estuche presente del Viva Latino Así que vamos a llegar al pinche ensayo en estos momentos, culeros ¡Acompáñame a mí en esta pinche aventura rocanrolada con todo el peluche del estuche! Estamos aquí en la prueba de sonido, del ensayo con el tri en el Viva Latino Y ya tu que es la que aprenda la grabadora para que este es el pinche tri de México ¡A huevo! Y el peluche del estuche estará a temerles de pinches súbditos para cantarles y para entretenerlos La letra que me tocó interpretar está cabrona La brasa me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está más Esto me lo tengo que aprender porque el color que me pusieron, pues facilito, ¿no? Para que eche desmadre nada más, güey, jajaja Ah, como chingan estos pinches pendejo, ven pinches drogaditos de mierda Chingan a su madre, pendejo Mi compadre de la lectura me invitó a subirme al escenario para echar una rola, va a estar chico Vamos a ser felices a estos cabrones y ellos nos van a ser felices a nosotros Vamos a estar rocarroleando de poca madre, peluche en el estuche Y que viva el rocarrol Ah, huevo, mira, ya están los pinches rastrillos a punto de salir al escenario, güey, se va a poner chingón esto, güey El pinche tiempo es en chinga, cabrón, es en chinga Por eso debemos hacerlo rápido, pero mira, ya están ahí ¡Se trata! ¡Ja, ja! ¿Cómo está el Viva Latino? ¿Están listos para echar la pinche fiesta? Mucho pinche enmascarado, saludos carnal Huevos, toma, chica, tu madre, pendejo ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos a celebrar 30 años de los rastrillos resistiendo 30 años en donde hay un chingo de música de bien culera, pero siguen los rastrillos aquí, señores Música chingona para echar la fiesta, para ser felices, para echar todo el pinche peluche del estuche ¡Con ustedes, rastrillos! 30 años de rastrillos, su dios el escorpión dorado, sigue suelto en el pinche Viva Latino ¡Ja, ja! Ya listo compadre! Ya estamos mas puestos que un condon con el escorpión A huevo, vamos a hacer ahí como los dos del Chile Vengador El Chile Vengador y el Escorpión juntos por primera vez en concierto Exactamente, y además estamos todavía festejando los 50 años Que no mames, ya te la metaste larga, ¿no? 50 años del tri, que se cumplen hasta el 12 de octubre de este año Se acabará el festejo de los 50 50 del tri, 20 de Vive Latino Y los que le faltan todavía A huevo, ya va a estar el peluche del estuche en el escenario Peluche en el estuche Y que viva el rock and roll Nada más, tocó Mario Bros Qué chingón, cabrón, ¿cómo estás? Mal ¿Por qué pentecorando? Poca madre, güey, estuvo poca madre Ahí está, entonces ¿por qué dice que mal este güey? Estoy mal porque estoy triste porque ya acabó, cabrón Eh, todavía te faltan otros 30 años ¿30 años, güey? No, güey, ya Hasta el peluche le está aguantando más que... 30 años, acabo de cumplir, gracias Se ven más madreados de 30 años No, 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 peri, 62 de mi peri ¿Cómo se sintieron? No, pues chingón todos los invitados Mis hermanitos del alma Tenían que estar aquí Esos son 30 años que pues uno disfruta mucho Ya vas a chillar, no pinches mames Vámonos con unos güeyes menos depresivos Como Slipnock o alguna mamada así Vámonos con secta cor que no lloran Vamos a subirnos al pinche escenario Pero con la pinche máscara del Alex Lora Para que digan ¡Ay, cabrón! ¿Quién será? Ni voy a llamar la atención con la ropa, ¿va? Vamos a echar desmadre Me rinde tributo, dorado Él está enamorado de ti, Scorpión ¿Quién? Mi amigo René Vete, tan puto, órale, vete Mira, qué chingón que tienen a Oscar Jañada tocando en la banda Coño, Miki, coño Coño, mijo Escúchale el peluche, qué cosa Estamos siendo felices Voy a ponerme esta chingadera porque Ahora sí Ahora sí ya veo pura verga Y cuando me pongo esta madre Aparte de decir pendejadas Me da por cantar aquella mamada que dice La razón me dice que todo bloqueado Y yo no sé por qué Y mi vieja me dice Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Bueno, vamos a seguir nuestro camino por la vida Váyase a la verga ya Cuídate, pinche leñador Te quiero, cabrón Te quiero Chido, carnal El pinche Kike Nogu es de mierda Che, drogadicto Pero me cae chido el cabrón Ah, nos toca con el tri, güey Vámonos con el tri ¿Cómo está? Aquí estamos Este es el pinche guitarrista del tri ¿Listo? Listo, listo Dato curioso Lalo Chico Era alumno del papá de los hermanos Montiel en el karate Así fue, sí Hace mucho tiempo ¿Es bueno para chingadaso? No es realmente eso Yo creo que la lucha libre, artes marciales, mixtas, todo Debe de practicarse pensando en que tienes una seguridad, ¿no? Ah, por favor ¿De qué te dio miedo enfrentarme? Claro que no Mi carnal, mi carnal, la neta, la neta te adora, güey No lo culpo, así es todo ¿No le puedes mandar un video, hermano? Que chinguen a su madre todo Ah, déjame mandarlo, güey Ah, para todos los pinches tijuaneses ¿Cómo se llama su nombre del pendejo eso? Hong Kong Ah, pinche cojones Oh, no mames Es de Hong Kong Ahí vende comida china Sí, pura de china, de todo, cabrón Pinche putañero Saludos, Manolo De todo lo que hago, de todo lo que hago, sacado Y yo no sé por qué Ya le he hecho muchas ganas Pero Nada me sale bien Si digo que es plan Me asustan del perro Si digo que es águila Seguro que es sol Si estoy en el cielo Me siento en el infierno Si piensas que me amas Es más de un error Y la nada me guisas De todo lo que hago De todo lo que hago De todo lo que hago Que está mal ¿Cómo de esas? ¡Me asustan mal! Y me digas que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que haga Está mal Y yo no sé por qué Yo no he hecho muchas ganas ¿Cómo me asustan a alguien? ¿Chiste a verme a mi? Obvio Porque déjeme decirle que Eselia ya no ve nunca a sus papás Más que cuando viene el escorpión dorado Si, ya son casualidades ¿Te excitaste al verme? Mamón Hasta lo grabé ¿Sí? ¿De qué parte te grabaste? Y ya, sin miedo, ¿qué tienes? No, pues ya ves. La gente está exigiendo videos sin censura. Pues yo, no, no dependió de mí. Ay, claro que no, porque nos cobrabas y sacábamos el video sin censura, nos cobrabas el triple. Ay, sí, güey. ¡A saltar el pinche vive latino! Luego esas pinches palmas, Rosandro Pavel, ¿están ahí? ¡Échale, su neto! ¡Ponte la peluche en el estuche! ¡Yeah! ¡Se siente el rock and roll! Ahorita que no nos ve, chela, tengo ahí unas mujercitas que de baja autoestima, que quieren un poco de pasión. Le damos a que quieren rock and roll, quieren rock and roll y no le decimos... ¡Pues que viva el rock and roll! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues que viva el rock and roll! ¡Por eso es que hagan malo, no me calienta ni el sol! Y la masa me dice que todo lo cago, que todo lo cago, que todo lo cago está mal. Y yo no sé por qué. Y la masa me dice que todo lo cago, que todo lo que hago, que todo lo cago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le he hecho mucha sangre. ¡Toda la masa de él es! ¡Estamos siendo felices! Oye, yo tengo una duda, ahorita me surgió una duda. De repente así, se dice que los hijos de los rockeros de repente, pues la gente los idolatra. Pero de repente los hijos no se sienten tan orgullosos y hasta les da pena. Y de no mami, yo no. ¿A ti te daba pena o si estabas como orgullosa? No, pues siempre he estado... Es que, ¿sabes qué pasa? Para empezar, yo no conozco otra cosa, güey. Siempre, desde que yo nací él ya era quien es. Entonces, para mí siempre fue normal. Y siempre, o sea, claro que estoy orgullosa de él, pero no, pena, no. ¡Apuevo! ¡Ya, ya, 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 ya. Tiene la pata romántica que dice... Si me he hecho un soplado, me sabe por premio. Si voy a hacer ventos, resulta que no hago afuente. Si voy a tirar el miedo, está ocupado el retrete. Me agarro el banderito y juego con él. Y la vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Y mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero No me sale bien Esas pinches palmas Yo le echo muchas ganas, pero No me sale bien La última vez con huevos Yo le echo muchas ganas, pero No me sale bien Una noche de las noches Que se oiga por mi color amarillo A mi compadre El escorpión dorado ¡Este vive el rocadrón! Tiene la pata romántica que dice Si me he hecho un claro Me sale con premio